hoy vamos a hablar de uno de esos paraísos naturales que me he encontrado en mitad de mis viajes es algo a lo que le doy realmente mucha importancia porque estamos acostumbrados a viajar a londres a parís a madrid whatever pero de repente podemos encontrar ciertos paraísos que nos hacen tener una sonrisa de oreja a oreja y que al fin y al cabo lo recordamos con mucho afecto disfrutamos un montón y las sensaciones las vistas las emociones que sientes cuando paseas cuando haces una ruta senderismo o cuando te bañas en pleno mar en esos lugares son auténticas por eso hoy quería comentar la primera de ellas una que descubrí cuando en 2016 estaba viviendo en italia la historia comienza un poco turbia quizá lo comentaremos otro día pero básicamente hubo un terremoto donde vivía yo y como era muy peligroso me pedí unos días en el trabajo para poder escabullir me de cualquier problema que hubiera mayores y fui de viaje a nápoles unos cuatro días entonces una de las paradas que pensé para este viaje fue amalfi la costa malfitana está un poco más al sur de nápoles y básicamente son un conjunto de pequeños pueblos que van bordeando esa costa llena de acantilados en la que el pueblo más importante es amalfi es muy importante actualmente sobre todo por el turismo así que si estás buscando un sitio más alejado más tranquilo y fuera de todo este caos que crea el turismo masivo te recomendaría que fueras a otros pueblos más pequeños que puedes encontrar siguiendo la playa el pueblo es precioso además es la típica gastronomía y ambiente mediterráneo que a todos nos gusta era verano hacia un calor increíble y la catedral fue preciosa lo que yo destacaría de esto y cuando me sentí mucho más feliz más completo y me olvidé de todo lo que estaba pasando porque realmente bueno pues estaba en un momento en el que había venido de vivir un caos con el tema del terremoto en el momento en el que conseguimos llegar a una playa en la que estaba barrotada de turistas pero yo quería evadirme un poco alquilamos unos kayak y aquí comienza toda la historia nunca había utilizado un kayak en el mar y fue algo bastante chulo a mí me da un poco de respeto ver toda esa inmensidad ese horizonte al final que no te deja ver más allá y que no sabes dónde termina pero bueno lo disfrutamos un montón el agua estaba muy calmada y fue realmente divertido o sea tuvimos tiempo como estáis viendo para lanzarnos al agua para nadar un poco más los kayaks no se perdían y sobre todo llegamos a ciertas zonas en las que no había nada no escuchabas todo el jaleo de la gente y simplemente estabas rodeado de naturaleza veas el paisaje de las montañas los acantilados y ese pueblo que está construido pues más o menos como un judillero aquí en españa justo al lado del mar pero como hay una montaña queda mucho más bonito y voy a aprovechar este cambio de plano para comentaros un poco lo que yo recomendaría que hicierais en las otras rutas los otros días cómo se organizaría es nápoles es un destino clave lógicamente y más que nada es totalmente recomendado es una ciudad muy bonita es muy peculiar tiene un carácter muy fuerte y difiere del resto de ciudades a las que puedes visitar en italia cuanto más vas al sur más se distingue respecto a ciudades como florencia siena milán como una segunda opción que os planteo podéis visitar el colano o pompeya son dos de las ciudades en las que el vesubio el volcán cuando tuvo una de sus erupciones pues la armó bastante gorda y se pueden ver los restos de las ciudades es bastante impresionante sobre todo porque se conserva intacto todo y hay muchos momentos en los que ves imágenes de realmente el último momento de la vida de las personas que estaban allí y otra opción sería visitar el propio volcán es un parque nacional ahora mismo así que tienes que pagar quizá un precio por por el hecho de subir había muchas personas que pagaban directamente el bus que incluía el precio para la entrada al parque nacional que me parece bien que exista un precio para poder entrar en un parque nacional que se utilice para guías para conservarlo me parece bastante bien y es muy bonita esa experiencia también subir al vesubio y ver las vistas de nápoles del mar muy interesante sobre todo estar por encima de las nubes eso es bastante bonito nosotros decidimos ir andando evitar los buses y bueno hicimos un poco de autostop y nos recogió un señor muy amable que nos subió hasta arriba porque era muy largo el camino y había muchos perros sueltos así que otra de las aventuras pero en definitiva ese viaje me sirvió mucho para abstraerme de todo lo que me estaba pasando y sobre todo de ver más allá de centrarme de alejarme de cualquier ruido mediático que hubiera y de saber que estaba vivo y que el mundo está lleno de paraísos increíbles así que eso ha sido todo por hoy nos vemos más adelante con nuevos paraísos que descubrir